El presupuesto que está tratando hoy plantea un presupuesto de equilibrio, pero que en su esencia no contempla el costo social y económico en sus asignaciones. El Fondo Monetario conocemos muy bien que nos pide enormes ajustes para desembolsar lo acordado. Los argentinos conocemos muy bien lo que nos ha sucedido con los 26 acuerdos históricos que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, fueron nefastos. En el 2018, este año, las variables económicas han mostrado en forma contundente que este programa económico no ha tenido buenos resultados, en realidad ha fracasado y hay que cambiarlo. ¿Por qué? Si recordamos la inflación del 2016 fue del 40%, 2017, 25%, el 2018 vamos con 32% y está proyectado entre el 45% al 50%. El salario real viene deteriorándose, solo en los últimos 9 meses, escuchen esto, el dólar subió el 118%, ya hablé de la inflación que tenemos proyectada este año entre un 45% al 50%, los salarios un 17%, si analizamos del 2016 a julio del 2018, el salario promedio acumula una caída del menos 9,1%, el salario mínimo que fija unilateralmente el gobierno tiene una caída del menos 16,4%, se ha pulverizado entonces con esto el poder adquisitivo de los argentinos. Nos llevamos una caída del consumo del 2,1% en lo que va del año, tenemos y vemos con preocupación de que estamos llegando a dos dígitos el desempleo, cerraron más de 7.500 pymes, en junio se registró 4,2% la caída de las ventas en lo minorista, en el 2018 tenemos un déficit fiscal del 6,1% del PIB interno, para el 2019 tenemos del 3,7% del PIB interno, el stock de la deuda ha crecido del 50 a 52%, vamos a llegar al 87%, lo mismo ha pasado con los intereses que estaba a comienzos del 2016 al 30% y estamos llegando en algunos casos al 74%, que esto afecta mucho a nuestra economía real y a las pymes. Y sobre el stock de la deuda, en esto quiero detenerme brevemente, presidente, en el servicio de la deuda que es lo que pagamos por intereses dentro del presupuesto, tenemos alrededor de 600.000 millones de pesos, si lo comparamos con el presupuesto de educación, es 2,6 veces mayor que lo que está destinado a educación, es 3 veces más que lo que está destinado a defensa y seguridad, es 4 veces más a lo que está destinado a salud, 21 veces más a lo que está destinado a vivienda, 24 veces más a lo que está destinado a agua, cloaca. El presupuesto también acepta una caída del 0,5% del PIB interno para el año que viene, pero el Fondo Monetario Internacional, que ya lo dijeron algunos diputados, ha corregido en 1,6%. En este escenario debemos establecer acciones que sostengan la caída de la economía de nuestro país o que amortigüen el desempleo. Mire, señor presidente, yo he presentado un proyecto de ley sobre un programa de viviendas sociales que le ejecutarían los 2.171 municipios del país y que ayuden a movilizar las economías más pequeñas, regionales y generar empleo y también ayuda al déficit de vivienda en el interior. Veo importante también que apoyemos a la PYME, que no sigan cerrando este efecto cascada que hay, como dije, de más de 7.500, recordando que el 98% de nuestra empresa son PYME y generan el 70% de los empleos, para ir redondiando, señor presidente, que se me terminó los 5 minutos. A ver, la Argentina, nuestro país se encuentra en un gran estado de vulnerabilidad. Esto no lo vamos a discutir. Es importante garantizar la gobernabilidad, es importante darle la herramienta al gobierno nacional, sin olvidarnos de que es posible promover acciones que estén a favor del desarrollo, la inclusión y el crecimiento de nuestro país. Los salteños saben muy bien que yo vengo reclamando un verdadero federalismo en nuestra Argentina. Vengo reclamando y defendiendo la economía regional de que somos cada vez menos competitivos por la simetría que tenemos, el tema de fletes, del combustible que pagamos más que acá, de las tarifas, de las rutas. Pero también los salteños saben de que me he comprometido a discutir y a defender los recursos de nuestra provincia. Y en ese sentido quiero decirles a los argentinos, quiero decirles a mis hermanos salteños, que hay cosas que son mucho peor que el tratamiento de este proyecto, es dejar sin la herramienta fundamental al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque si el gobierno nacional no tiene presupuesto, no va a tener presupuesto ni las provincias ni los municipios. Y hay algo que es sumamente peor, es que se maneja en forma discrecional si no hay presupuesto más de un billón de pesos. Me están escuchando, se va a manejar en forma discrecional si no hay presupuesto más de un billón de pesos. Y yo creo que eso es algo que no es bueno para los argentinos. Tenemos que mirar más allá de nuestras narices. Y en ese sentido yo quiero reconocer que hemos logrado alguna cosa. Yo dije que nos habíamos comprometido acá junto con mis compañeros, junto con Pablo. Para mí hubiera sido más fácil decir no, estoy en contra. Pero a mí me han enseñado a pelearla, a gestionar y a luchar. Y acá en Noblezobliga hemos conseguido algunas cosas. Yo me había comprometido a luchar y mantener el fondo incentivo docente. Y se mantiene. Hemos logrado fondo para compensar el subsidio al transporte, que para nosotros es muy importante en nuestra provincia. Tenemos mucho paraje. Hemos logrado sacar el artículo 53 que habla sobre la reprogramación de la deuda a los valores del mercado. Hemos logrado las asignaciones que se habló acá, especialmente para los trabajadores del tabaco y de la caña de azúcar, que son la principal industria de mi provincia. Y no creo que los diputados de mi provincia que están votando en contra, estén en contra de esto. Hemos logrado algunas obras, especialmente, por ejemplo, escuelas, en La Poma, en Los Andes, que lo logró el diputado Cossines. Pero, a ver, hemos logrado también algunas obras como de cloaca en varios municipios, como por ejemplo de Campos Quijanos, rutas como la de 51. Bueno, puedo hablar muchas cosas más. ¿Solución a esto? No. Pero tenemos que ser sinceros entre nosotros los argentinos. Termino, señor Presidente. Hay algo que tenemos en nuestro país que está en modo especulativo. Tenemos que llevarlo en modo productivo. Mis padres, que eran inmigrantes, me decían, hijo, este es un gran país. Argentina no tiene que esperar de afuera para que le solucionen los problemas. Los problemas los tenemos que solucionarlos nosotros, con respeto, con trabajo, con educación, sin rescores, con unidad. Es la manera que vamos a salir adelante. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.